Aunque es de pequeña estatura, con hermosos abrigos largos, finos y sedosos, el Yorkie tiene una gran personalidad y siempre está listo para conquistar el mundo. Y tal vez lo habrás visto al lado de algún famoso de Hollywood. Prepárate para conocer más sobre la personalidad, características y otros datos interesantes del Yorkshire Terrier. El Yorkshire Terrier o Yorkie, como se le conoce también, pertenece al grupo de perros de compañía con un peso promedio de 3.2 kilos y una altura aproximadamente de 20 centímetros. Un rasgo característico de esta raza es su pelaje largo, liso, sedoso y elegante. Los perros de exhibición suelen tener el pelo que llega hasta el suelo. Los Yorkie tienen una sola capa de pelo y botan muy poco. Los cachorros nacen negros y el pelaje azul y marrón se va desarrollando gradualmente, generalmente después de un año. Los cachorros que comienzan a aclararse antes de cumplir un año a menudo se vuelven grises en lugar de azules. Un dato interesante es que los Yorkies tienden a aclarar su pelo con edad. Los cambios hormonales también pueden afectar el color. Las hembras en celo se vuelven de pelo más claro y luego este se oscurece nuevamente después de que termine el celo. La esperanza de vida de un Yorkshire Terrier está entre los 12 a 16 años. Antes de ser un perro faldero de moda para las damas inglesas a finales de la época victoriana, los Yorkshire Terrier tuvieron sus comienzos como parte de la clase trabajadora. Durante la revolución industrial en Inglaterra a mediados del siglo XIX, los trabajadores escoceses llegaron a Yorkshire para trabajar en las minas de carbón, las fábricas de textiles y otras industrias. Trayendo consigo un perro conocido como Clydesdale Terrier o Paisley Terrier. Estos perros eran mucho más grandes que el Yorkshire Terrier que conocemos hoy y se cree que se usaban principalmente para atrapar ratas en los molinos. Los Clydesdale Terriers probablemente se cruzaron con otros tipos de Terrier, quizás el English Black, el Tantoy Terrier o el Sky Terrier. El Watershed Terrier también puede haber constituido al desarrollo del Yorkshire Terrier. El punto de inflexión con la historia de la raza llegó en 1886, cuando el Club Kennel de Inglaterra otorgó el reconocimiento al Yorkie. Con ese toque de publicidad, el Yorkie se puso de moda como acompañante de damas y a medida que aumentó la popularidad del Yorkie, su tamaño disminuyó para adaptarse mejor a la nueva descripción de su trabajo. Un compañero adorable y divertido sentado en el regazo de su dueño. Inteligente y seguro de sí mismo, el Yorkshire Terrier es una combinación de un tamaño adorablemente pequeño y un espíritu Terrier aventurero. La raza muestra una variedad de personalidades, algunos son cariñosos y alegres y no quieren nada más que seguir los pasos de su gente a lo largo del día, otros son traviesos y extrovertidos. Establece límites y tu Yorkie será un compañero maravilloso, pero si lo mimas, ten cuidado. Comienza a entrenarlo cuando sea cachorro y tendrás más suerte que si los dejas salirse con la tuya y luego tratas de corregir sus malos hábitos. Son divertidos y les gusta ser el centro de atención para entretenerse y entretener a los que aman. Tienen actitud de cachorros hasta bien entrada a la vejez. Si en tu familia tienes niños y quieres integrar un Yorkshire Terrier, es mejor que lo hagas cuando los niños sean grandes, por lo menos mayores a 6 años, para que puedas enseñarles el trato apropiado. Por su tamaño pequeño, el perrito puede salir lastimado accidentalmente si niños pequeños juegan con él sin supervisión. Pueden ser extremadamente territoriales y defenderán lo que es suyo sin ninguna duda. Sé cauteloso cuando un Yorkie está cerca de perros más grandes porque él no tiene idea de lo pequeño que es y se enfrentará sin problema al mundo si su estado de ánimo lo lleva a eso. También aún mantienen arraigado su instinto cazador, así que no te confíes dejándolos solo con otras mascotas o animales pequeños, aunque tolerarán vivir con gatos siempre y cuando hayan crecido juntos. Son propensos a ladrar bastante cuando perciben gente extraña o algo que los inquieta, o a veces solo porque sí, aunque puedes corregirlos y educarlos para controlar un poco sus ladridos. Al Yorkshire Terrier le gusta pasear contigo o jugar al aire libre, pero como es muy activo en interiores, no se necesita mucho esfuerzo para mantenerlo bien ejercitado. Un buen ejercicio de 30 minutos es ideal, pero al ser Terrier, al Yorkie le encanta correr por el jardín trasero con la mayor frecuencia posible para desahogarse. Como es muy inteligente, esta raza debe recibir mucha estimulación mental para que se sienta plena. De lo contrario, si no tiene mucho que hacer, empezará a tomar actitudes destructivas dentro de la casa. La participación en deportes caninos como la obediencia o la agilidad también proporcionará una actividad beneficiosa para mantenerlo saludable, al tiempo que desafía su mente. El Yorkshire Terrier es definitivamente un perro doméstico y no tolera bien el calor o el frío extremo. Debes tener en cuenta que el Yorkie siente el frío y necesitará un abrigo cuando esté afuera durante los meses más fríos del invierno, ya sea que esté caminando o corriendo por el jardín trasero. Mucha gente prefiere entrenar a su Yorkie para que haga las necesidades en papel para no tener que sacarlos al aire libre cuando el clima es demasiado cálido o frío. Por la contextura del pelo del Yorkie, estos mudan de forma diferente a otras razas. Su pelo crece continuamente durante todo el año en lugar de en ráfagas cortas después de haber mudado sus abrigos, por lo que mantener su pelaje puede requerir alto mantenimiento. Es recomendable cepillar su abrigo todos los días para evitar que se formen enredos y nudos. Algunos dueños prefieren mantener su pelo corto para facilitar el cuidado de este. Debido a que el Yorkie es propenso a sufrir problemas dentales, es esencial que sus dientes se revisen y limpien todos los días para que, si hay un problema dental, se pueda solucionar a tiempo. Estas son algunas enfermedades comunes de la raza Yorkshire Terrier. Hipoglucemia Como muchos tipo toy y de razas pequeñas, los Yorkies pueden sufrir hipoglucemia cuando están estresados, especialmente cuando son cachorros. La hipoglucemia es causada por un nivel bajo de azúcar en la sangre. Algunos de los signos pueden incluir debilidad, confusión, marcha inestable y episodios similares a convulsiones. Si tu perro es susceptible a esto, habla con tu veterinario sobre las opciones de prevención y tratamiento. Tráquea colapsada La tráquea, que lleva aire a los pulmones, tiende a colapsarse fácilmente. El signo más común de una tráquea colapsada es una tos crónica y seca. La tráquea colapsada se puede tratar médica o quirúrgicamente. Derivación portosistémica La derivación portosistémica, o PSS, es un flujo anormal de sangre entre el hígado y el cuerpo. Algunas señales pueden incluir falta de apetito, hipoglucemia, problemas gastrointestinales, intermitentes y retraso del crecimiento. Los signos suelen aparecer antes de los dos años. La cirugía correctiva puede ser útil en el tratamiento a largo plazo, al igual que una dieta especial. Aquí puedes ver algunas características destacadas de la raza Yorkshire Terrier. ¿Qué tal te ha parecido el Yorkshire Terrier? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Ya sabes que si te interesa continuar aprendiendo sobre el mundo canino, puedes suscribirte y activar la campanita. Gracias a Erika y a todas las personas que sugirieron esta idea para un video. Tú también puedes compartirme tu idea para un video sobre otra raza u otro tema relacionado con perros escribiéndola en los comentarios. Y envío un gran saludo a Pamela López. Muchas gracias por ver los videos y por ser parte de la comunidad de Cosmos Perruno. Aquí te recomiendo otro video de un Terrier, el Scottish Terrier, que también tengo en el canal. Chao y hasta la próxima.